Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, se ha realizado un número creciente de encuestas, centradas en las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de la COVID-19, con encuestados de minorías étnicas y migrantes, o MM, por sus siglas en inglés, en todo el mundo, ya sea dirigiéndose a las minorías étnicas y migrantes, como objetivo principal de la encuesta, o incluyendo a un número significativo de encuestados de estas minorías, dentro de las encuestas de población general, a través de muestras de refuerzo o debido a los grandes tamaños de las muestras. Dado que estas encuestas pueden proporcionar información significativa sobre la experiencia de las minorías étnicas e inmigrantes en una amplia gama de áreas de la vida social, el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes ha lanzado y está compilando una colección especial sobre la COVID-19 para facilitar el acceso y la visibilidad de dichas encuestas. Esta colección sobre la COVID-19 ya está disponible públicamente en el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes, y se puede acceder a ella utilizando la palabra clave, COVID-19. Todas las encuestas que forman parte de esta colección COVID-19 se describen y documentan utilizando un esquema de metadatos detallado y estructurado, en otras palabras, una plantilla o formulario que recopila la información técnica sobre las encuestas. Todos estos metadatos se ponen a disposición del público, para cualquier persona que visite el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. La colección COVID-19 también pretende ser una colección viva, lo que significa que se pueden añadir en cualquier momento nuevos metadatos de encuestas sobre la COVID-19 recientes o en proceso de elaboración. En concreto, si usted es un productor de datos que está desarrollando actualmente, o ya ha completado una encuesta sobre la COVID-19, que incluye encuestados de minorías étnicas y migrantes, con una muestra de al menos 250 individuos de dichas minorías, puede contribuir a la colección COVID-19 aportando metadatos sobre su encuesta, utilizando un formulario en línea en el panel del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. Tenga en cuenta que no se le pedirá que añada ningún microdato o resultado de la encuesta. Como el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes y su colección COVID-19 solo manejan metadatos, usted solo compartirá información sobre las características técnicas y esenciales de la encuesta, y si ya ha puesto los datos a disposición en un repositorio o archivo, podrá proporcionar enlaces a los mismos, o a cualquier informe o publicación que desee compartir con el público. Para contribuir a la recopilación de información sobre COVID-19 como productor de datos, deberá completar los siguientes pasos. Envíe un correo electrónico a esop.proyect.arrobasciencespo.fr con el asunto Encuesta sobre COVID-19 para expresar su interés en aportar metadatos sobre su encuesta. En el cuerpo del correo electrónico, indique el nombre de su encuesta, así como información general sobre la misma, país y lugares donde se realiza, tamaño de la muestra, qué minorías incluye, calendario, etc. A continuación, rellene un formulario de solicitud para pedir una cuenta que le dé acceso al formulario en línea, para aportar metadatos a la colección COVID-19. Una vez completados estos dos pasos, los administradores del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes se pondrán en contacto por correo electrónico desde la dirección esop.proyect.arrobasciencespo.fr para compartir su cuenta emitida, que es un nombre de usuario más una contraseña temporal, así como todos los materiales de formación esenciales, para recopilar los metadatos de su encuesta sobre la COVID-19. Una vez que tenga su cuenta emitida y esté listo para contribuir los metadatos de su encuesta sobre la COVID-19, tendrá que ir al panel del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes, y conectarse usando su nombre de usuario y su contraseña temporal. A continuación, aparecerá esta página de bienvenida. Después, deberá cambiar su contraseña temporal por una personal, yendo a su nombre en la esquina superior derecha, y haciendo clic en perfil. Para una explicación más detallada de cómo cambiar su contraseña, consulte el vídeo 1 de la serie de vídeos tutoriales. Plataforma de gestión del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. Para aportar metadatos a su encuesta sobre la COVID-19, haga clic en Encuestas, en la parte izquierda de la página de bienvenida. A continuación, se le dirigirá a una nueva página en la que se enumeran todas las encuestas ya documentadas, por el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. En esta página, encontrará en la parte superior derecha el botón Crear encuesta. Haciendo clic en este botón, puede acceder al formulario en línea en blanco, para aportar los metadatos de su encuesta. Después de hacer clic en el botón Crear encuesta, se le dirigirá a una nueva página llamada Crear encuesta. Esta página, en su totalidad, es el formulario en línea en blanco, que tendrá que rellenar para producir los metadatos de su encuesta sobre la COVID-19. A continuación, mostraremos brevemente cómo debe utilizarse este formulario en línea. En el vídeo 5 de la serie de vídeos tutoriales, se proporciona una guía más detallada. Plataforma de gestión del Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. Este formulario está configurado para que en la parte superior se vea el estado del registro. Dado que este formulario está en blanco y se rellena por primera vez, el estado se establece automáticamente en borrador. Debajo de la información de estado podrá ver que todas las variables para las que necesita rellenar respuestas o metadatos se encuentran en el lado izquierdo. Tenga en cuenta que junto a una serie de variables verá un pequeño asterisco rojo. Estas variables son las que se han considerado esenciales, lo que significa que, siempre que sea posible, debe darse una respuesta distinta a, no sé, información no disponible o no aplicable. Junto a cada variable, se le proporciona un campo que debe utilizar para rellenar su respuesta. Para cada campo, se ha incluido un breve texto de ayuda para recordarle cómo rellenarlo correctamente. Como también podrá ver, el formulario es bastante extenso y completo. De hecho, hay más de 200 variables que están organizadas en 12 secciones diferentes. Esto significa que tendrá que reservar algo de tiempo para rellenar el formulario correctamente, y en su totalidad. Como el formulario no se guarda automáticamente, es imprescindible que se guarde el trabajo al menos después de completar cada sección, o cada dos a tres minutos. Para guardar su trabajo, tendrá que desplazarse hasta el final del formulario y hacer clic en este botón. Cuando haya terminado de introducir los metadatos para su encuesta sobre la COVID-19, guarde su trabajo por última vez, dejando el estado como borrador. A continuación, tome nota del número de identificación único emitido para su encuesta sobre la COVID-19. También deberá confirmar por escrito que sus metadatos están listos para ser revisados, enviando un correo electrónico a los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes a essoc.proyect.arrobasciencespo.fr con el asunto, encuesta sobre la COVID-19, con la identificación única de su encuesta sobre la COVID-19 entre paréntesis, lista para ser revisada. En el cuerpo de este correo electrónico, mencione el número de identificación único de su registro y el nombre en inglés de la encuesta. Especifique también qué ha leído las condiciones de uso del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes y sus metadatos, y qué acepta que sus metadatos aportados se compartan con la licencia CC01.0 universal, CC01.0, de dedicación al dominio público, acompañada del siguiente texto. Las normas de nuestra comunidad, así como las mejores prácticas científicas, esperan que se dé el crédito adecuado mediante la citación. Por favor, cite tanto el registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, como a los productores de los datos cuando reutilice los metadatos. Después de recibir su correo electrónico, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes, trabajarán con usted para revisar y validar los metadatos de su encuesta sobre la COVID-19, siguiendo un proceso de control de calidad establecido, de varios pasos y riguroso. Una vez completado el proceso de control de calidad de su encuesta sobre la COVID-19, los administradores del registro de encuestas a minorías étnicas y migrantes obtendrán su permiso para publicar los metadatos, poniéndolos a disposición del público en el registro de minorías étnicas y migrantes y formando parte oficialmente de la colección COVID-19. Esperamos poder colaborar con usted y compartir su encuesta sobre la COVID-19 con un público internacional mediante el registro de minorías étnicas y migrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!